Un grupo de científicos descubrió un pasadizo de 9 metros de largo y 2 de ancho, escondido en la Gran Pirámide de Keops, anunció el Ministerio Egipcio de Turismo y de las Antigüedades. El túnel tiene un techo triangular y fue descubierto en la cara norte de la Gran Pirámide del Rey Keops, declaró el ministro de Turismo, Ahmed Isa, en Giza. La meseta donde se sitúa el mausoleo construido hace más de 4.500 años. El descubrimiento se realizó gracias al proyecto ScanPyramides, una misión científica internacional que estudia el interior de las pirámides sin necesidad de excavaciones. En el proyecto colaboraron universidades francesas, alemanas, canadienses y japonesas, además de un grupo de expertos egipcios. La misión analiza el interior de la pirámide desde 2015, gracias a tecnologías de punta que permiten ver a través de las estructuras. Estas herramientas logran detectar posibles vacíos o estructuras internas desconocidas. Para Perspectiva Empresarial, María Escalante.